Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, y nos acercamos a la Defensoría del Pueblo porque hay una total indolencia ante las violaciones a la propiedad privada. Vimos cómo en el 2020 se dieron 53 intentos de invasión en el municipio Libertador. En el 2021 se duplicó esta cifra a 93 intentos de invasión y en este 2022 se ha dado ya una decena, al menos una decena, de intentos de invasión. Hay que decir, por eso vinimos a la Defensoría del Pueblo, que ha sido cómplice por omisión y por acción de las violaciones a la propiedad privada. En muchas de las invasiones han terminado defendiendo a los invasores. Y hoy podemos ver a varias víctimas que han perdido su propiedad, que lo han perdido todo, con complicidad del propio Estado, con policías nacionales como ocurrió en El Paraíso, con funcionarios del FAES como ocurrió en el edificio Vangel. Incluso estas invasiones al lado de instituciones del Estado. Aquí están incluso al lado de la Torre Villaza, que es una de las invasiones más antiguas de la ciudad de Caracas. El Vangel, al lado de lo que es la Cancillería. El edificio Caram, un edificio histórico, que en pleno 31 de diciembre era invadido por colectivos armados, incluso con autorización del gobierno del Distrito Capital, que en un momento dirigió instrucciones a estos colectivos para realizar una supuesta inspección. Entonces hay que decirlo. Hoy el Ministerio Público lo ha imputado a una sola persona por el delito de invasión, recordando que está tipificado en el artículo 471 del Código Penal con penas de 5 a 10 años. Entonces hay que decirle al defensor del pueblo que si él cree en el equilibrio de poderes, investigue la Fiscalía y que le intervengan para que sean imputados los que son los invasores, porque realmente en esto, liadas, la propiedad privada, que es un derecho humano y el único derecho humano que se logra a través del trabajo y el subor de la frente. Aquí vemos personas de la tercera edad que lo perdieron todo, que hasta ahora no reciben ni un Bolívar y su propiedad está tomada por colectivos, incluso intervención de funcionarios policiales. Y aún más grave, diputados a la Asamblea Nacional controlada por Nicolás Maduro, como Rígel Serguen y Carmen Serpa, quienes van al Ministerio Público, exigiéndoles que sobresean la causa de los invasores. La propiedad privada es un derecho humano y hoy en la Defensoría del Pueblo le decimos respeten la propiedad porque realmente está siendo doblea sistemáticamente en el municipio de Libertadores. ¿Y qué cifra es donde invasión e intentos de invasión durante el año 2021? En el 2021 se dieron 93 intentos de invasión. Hay que decir algo importante, que más de la mitad es hacia locales comerciales. Es decir, hay casos de vivienda, pero son muchos locales comerciales. Además, otra característica, muchas son alrededor de instituciones del Estado. Es Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Ministerio de Interjusticia, Ministerio de Educación, Cancillería. Y donde ellos son cómplices por omisión y por acción. Vimos como la alcaldía del municipio de Libertadores, a través de lo que es, Erika Faría fomentó invasiones a través de la síndico procuradora municipal. Y aún más grave, vemos como Carmen Meléndez, que asume ahora la alcaldía del Libertador, no hace nada. Pero ahora vemos al jefe de gobierno, Nahum Fernández, autorizando inspecciones para que colectivos realicen invasiones, como en el caso del histórico edificio Caran. Vemos que en 2021, 93 intentos de invasión. Hasta hubo uno el 31 de diciembre. En el centro de Caracas, a media cuadra del 6 CPC. Y en el 2022 vemos que ya llevamos una escena. Caricuao, La Candelaria, un restaurante histórico como el Guernica, también sufrió intentos de invasión. Pero hay que recordar algo. Los vecinos se han organizado y han creado un muro de contención para evitar estas invasiones.